Mientras tanto, continuamos con el presidente del Colegio Médico Dominicano. Él llama al gobierno a aplicar sanciones contra ingenieros que mal utilizan los recursos del Estado durante reconstrucción de hospitales. Máxima Anzueta nos completa el tema. Para el Colegio Médico Dominicano es inconcebible que a sólo dos meses de haberse entregado algunos centros de salud ya estén presentando filtraciones. Falta de ordenamiento, falta de responsabilidad del Estado y que no hay régimen de consecuencia. Wilson Roo atribuyó a la falta de supervisión y poca planificación lo ocurrido. La inundación de esos hospitales que se filtran por el techo a pesar de la explicación que se ha dado no parece que ha contado con la rigurosidad de la garantía de la calidad que se espera al concluir una obra de ingeniería de esta naturaleza y por eso tenemos los resultados que ustedes son testigos. El Colegio Médico lamentó que a la fecha desde el gobierno no se estén interpelando a los ingenieros responsables de la obra. Aquí se cae un puente y nada pasa. Aquí se cae un edificio y nada pasa. Aquí vi ahí ahora que se cayó la pared de una escuela y nada pasa. El responsable de esas obras debe responder sin que se le haga nuevamente financiamiento porque al fin de cuentas es la población la que paga, no es el gobierno. Asimismo el Gremio Médico criticó que a más de dos años de ser intervenido el Hospital Cabrari Váez en Santiago, aún no se tiene fecha para la entrega.